Habían dado aviso de que andaba una serpiente acá en una vivienda y bueno, entonces vine a dar una vuelta a ver si la encontraba y bueno, justamente pasaba el sodero después de mí y la pisó. Y bueno, lo que yo quiero reclamar es que por lo menos tome un poco de... que no dejen tanto abandono acá en esta parte que han hecho este zanje o que han hecho una zanja para el agua, pero está en estado de abandono. Y bueno, una es esa de las cosas, son las víboras. El año pasado maté una yo a unos 100 metros de acá. Y después, como será acá, la gente que pasa caminando vive matando los escorpiones, los alacranes y el tema de los mojitos es una cosa que no se puede vivir acá. No se puede estar afuera, siéntase con el reposo y será afuera porque esta chacra acá no la desmalezan. Este canal que han hecho provisorio acá no lo mantienen como deberían mantenerlo porque deberían mantener por lo menos cortado el pasto que ya que no, o sea, está para... por las dudas venga el agua pero hagan un poco de mantenimiento, es lo que le pido a la municipalidad que, qué sé yo, al que le pertenezca. No sé si es al área de parquización, al encargado o no sé quién sea que le corresponda. Que vengan y hagan un poco de mantenimiento en esto, que fumiguen también. El año pasado pedí que fumigaran. Acá abajo del canal hay muchos depósitos de agua, hay agua depositada donde se prolifera el mojito, continuamente se está proliferando el mojito. Allá en la parte cultural, en el cruce de la avenida abajo, eso está abierto, hay agua depositada ahí, que está continuamente proliferándose el mojito. Es lo que quiero pedir, que por lo menos tomen medidas de alguna forma para que no vaya a pasar alguna cosa. Recién los chicos estaban jugando acá en este... jugando ahí, los chicos que vienen en la pileta, jugando ahí en el canal este y les pedí que salieran porque vimos que estaba la víbora. ¿Usted entiende que este sanjón sí lo han dejado por una probable inundación que venga de los campos? Sí, sí, yo entiendo que es eso, sí sé mejor que nadie porque vivo al frente. Pero yo creo que ya que no está esto por la duda de que venga el agua, le pido por favor que por lo menos hagan mantenimiento, que corten el pastizal que hay. Y el tema de la chacra esta que está al frente acá, que le exijan al propietario que haga un desmalezado de la chacra porque puede tener pasto bien desmalezado con 20 centímetros de alto y bueno, que no tengan animales adentro porque también inclusive eso, cuando llega la tardecita no se puede estar afuera por los mojitos.